Laura G. rompe el silencio. ¿Fue rechazada por Telemundo tras salir de TV Azteca? El viernes 28 de julio de 2023 marcó el último día de Laura G., una destacada presentadora mexicana, en el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría. Esto se llevó a cabo como parte de una estrategia de producción destinada a renovar el contenido y la imagen del programa. La partida de Laura generó una gran agitación en las redes sociales, ya que las tensiones en el set de grabación de Venga la Alegría eran evidentes. Además, varios medios de comunicación habían adelantado la noticia de que Laura G. sería despedida del programa. La partida de Laura generó una gran agitación en las redes sociales, ya que las tensiones en el set de grabación de Venga la Alegría eran evidentes. Además, varios medios de comunicación habían adelantado la noticia de que Laura G. sería despedida del programa. Para despejar las dudas y desmentir los rumores, Laura G. recurrió a sus redes sociales para empezar.